Shalom, Masehe Shabbat, la página Hav Dalet Amud Bet, empezamos desde el principio de la página, vimos en la página anterior de una Majloket con respecto a Hanukkah, si se menciona el Musaf de Shabbat y Rosh Chodesh, o no se menciona porque el Musaf es dicho solo por el Shabbat o por el Rosh Chodesh, y también como eso hay una Majloket con respecto a Aftarah en la Minjah de Shabbat, cuando hay también Yom Tov en ese día, si se menciona el Yom Tov en las Brajot de la Aftarah o como la Aftarah de Minjah es solo por el Shabbat, no se menciona. Y dice el Agmara, La Haleca no es como aquellas opiniones que no se menciona Hanukkah o Yom Tov, sino como aquellas opiniones que se compara en todas las cosas durante el Minjah, así en el Minjah en Arvit, que si se menciona más la Hanukkah, también en Monsaf se menciona Hanukkah, y eso lo que hice en la Gemara, él ha que además Rabbi Yeshua Benlevi, como lo que dijo Rabbi Yeshua Benlevi, Yom ha-kipurim shichal yot be Shabbat, el Metpallel Nailah, tiene que decir que el Shabbat es el Shabbat, Yom ha-shin yotcha en el Minjah, también cuando el Yom Kipur y Shabbat son el mismo día, y entonces dice Rabbi Yeshua Benlevi, en el reso de Nailah se menciona también el Shabbat, aunque Nailah se regresa solamente por ser Yom Kipur, de todo Mons, se menciona también el Shabbat, porque este día que es también Shabbat, es el que exige que se recen los cuatro restos, quiere decir Shacharit, Minjah, Musaf y Nailah, y como en el resto mencionamos el Shabbat, también en Nailah se menciona Shabbat. Ahora, pregunto a la Gemara, Kasha, Iljeta, a Iljeta, entonces dice la Gemara, ahora resulta que dos alajot son aparentemente contradictorias, Amarta, Iljeta, Karbu Yoshav Benlevi, como acabamos de mencionar, Bekaimalan, Iljeta, Kerove, y también sabemos que la alajah es como Rove, de Amar Rove, yom tov sechal yot be Shabbat, Shacharit, Zibur, ayurad depena tiba Aravit, Aino, צריך להזכir, Shacharit, 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 En, Shacharit, Shacharit, Yom tov, yom tov, yom tov, yom tov, se yom tov y Shabbat, kain khuntos, en el reso primero del día, el anoche del Shabbat, el anoche del yom tov, hay chazara tachats, que se hace solamente por Shabbat, cuando es solamente el yom tov, no hay chazara tachats en el reso del arvit, mientras que en Shabbat hay, entonces dice el yom tov, ese chazara tachats, se menciona solamente el Shabbat y no se recuerda el yom tov porque pertenece solamente al Shabbat, entonces aparentemente contradice lo que dijimos que la alajah es como en el reso del Shabbat mismo, por el Shabbat mismo, no se debería chazara tachats en la noche, la única razón de hacer el chazara tachats en la noche del Shabbat es por el peligro, como en esa época rezaban en los campos, en la sinagoga era en el campo, durante la semana que la gente trabajaba hasta tarde, rezaba en la casa, pero en Shabbat, que no trabajan hasta tarde, iban al al betkinesis de la sinagoga en el campo y jazara tenían el temor que alguien se va a extender en el reso y todo el mundo se va a volver a la casa y él se va a volver solo y entonces es peligro porque en Shabbat hay más malignos, hay sacanat mezikin, como dice Rashi, por lo tanto hicieron un jazara tachat especial solamente para que él se salve del peligro, entonces no es ni siquiera por el mismo Shabbat, no es el jazara tachat, sino por el peligro, por lo tanto es algo diferente de todo a lo que estamos mencionando, que hay cosas que se dicen durante los rezos, eso es algo fuera de los rezos, solo por el peligro, por lo tanto lo que dijeron, decirlo, la forma que se dice con todo Shabbat es que se dice también cuando es yontob, pero no se menciona el yontob. Y vuelve la jornada al final de lo que vimos en la Mishnah, velob be'aliyah juley, aliyah dijimos es la grasa bajo la cola de la oveja, y también mencionamos al final de la Mishnah que no se usa el jalev, una grasa también más dura, dice la Mishnah que no se usa para ver el Shabbat, Nahuma Madi dice que si está cocinada, entonces como si sube con la mecha, si se puede usar, va jajamim, vuelven y dicen jajamim en la misma Mishnah que es prohibido usar el jalev, entonces también Tanaka me dijo prohibido y también, jajamim, entonces pregunta la gomona, jajamim, hay no Tanakama, porque dos veces mencionan la Mishnah la misma opinión, dice la gomona, y que veinayu de rabbo hayna amar rab, velo mesayim, dice la gomona, hay una diferencia entre el jajamim y Tanakama, que nosotros vimos con respecto a chelv meutach ve kirveidagim, la opinión del rabbo, que ellos por sí mismos son prohibidos usar para que la persona no venga a usar un jalev que no está derretido o kirveidagim que no están derretidos, pero si se les agrega un aceite de aquellos que sí son buenos y entonces toda esa mezcla sube bien con la mecha y aun si no estuvieran cocinados y no estuvieran derretidos, de todos modos hubieran subido con la mecha por el aceite, en ese caso ya es gzerá, le gzerá, con el aceite, prohibir con el aceite para que no vengan a usar cuando está derretido, para que no vengan a usar cuando no está derretido, eso ya es gzerá, le gzerá, y dijo rabbo que en ese caso se puede usar el aceite, dice ahora la gomona, que esa misma cosa que dijo rabbo es una machloque de Tanakama y jajamim, que según uno de ellos, aun agregándole al jalev meutach, el mevushal, que se ha escrito en la Mishnah, aun agregándole aceite, de todos modos va a ser prohibido usarlo, mientras que la otra opinión, o Tanakama o jajamim, opina que si se le agrega el aceite, en ese caso si es prohibido usarlo, y como dice la gomona, velome saime, pero no sabemos quién opina, quién es el que opina que con aceite se puede usar y quién es el que opina que aun con aceite es prohibido usarlo para la vela de Shabbat. Y pasamos a la próxima Mishnah, dice la Mishnah, en madlikin be shemen srefa beyom tov, como ya explicamos, shemen srefa es un aceite de algo que era truma y se volvió impuro, y entonces como está impuro no se puede comer, solamente quemarlo, por eso es llamado shemen srefa, y es prohibido prender las velas de yom tov con ese aceite, y después en la gomona vamos a aprender de dónde, cuál es la razón que es prohibido usarlo para yom tov. Sigue la Mishnah, dice Rabi Shmael, omer en madlikin be itran, itran es algo que tiene un olor malo que sale del alquitran, y es prohibido, dice Rabi Shmael, usarlo para la vela de Shabbat también, y como dice Rabi Shmael, mi pnei kvorda Shabbat, porque si se usa algo con olor desagradable para el Shabbat, tenemos el temor que la persona al final va a querer, no va a querer comer en ese cuarto, y va a salirse a otro cuarto, y termina comiendo la comida de Shabbat en la oscuridad, entonces prohibimos que use esa lavela, que la use con itran. Va hachamim matirin bechol hachmanim, es que hachamim permiten todos los aceites que no mencionamos en la Mishnah anterior, y explica la Mishnah, beshemen shumshemin, beshemen egozim, hecho de nueces, beshemen cenonote de las semillas del rabano, también se hace un aceite, y es permitido usarlo, beshemen dagim, beshemen pacuost, es también una especie de sandía o calabaza que crece en el desierto, también de eso se hace un aceite y se puede usar, y dicen hachamim, bitran u beneft, y tran, ya hablamos antes, beneft petróleo, rabitaru fonumer, en madlikim, ella beshemen zait bilbad, la opinión de rabitaru fonumer es que la única cosa que se puede usar para la vela de Shabbat es aceite de olive. Ahora, vuelve a la al principio de la Mishnah, que el shemen srefah, un aceite de trumah que se volvió impuro, pregunta la Gemara, mai taime, ¿cuál es la razón que es prohibido quemarlo en yomtov? Dice la Gemara, le fiche en sofin kochim ve yomtov. Tenemos una halajá, que un korban, que le pasó un psul, y ya no se puede sacrificar, entonces la halajá es que se saca fuera el beit amigdash y se quema, y dice la Gemara que así como respecto al korban, es prohibido quemarlo en yomtov, hay que sacarlo y quemarlo, pero si es yomtov no se quema ese día, sino al día siguiente. Así también la trumah shenitmet, que se volvió impura, también es prohibido quemarla en yomtov. Aparentemente, hay una pregunta, si el korban es prohibido quemarlo, la única razón que la persona quema el korban es porque es mitzvah. Dice la Torah, no lo quemes el primer día, sino en yomtov, sino al día siguiente. Pero el aceite de trumah, que está impura, cuando una persona lo quiere quemar, lo quiere usar para su beneficio, quiere decir, lo usa como una vela, o lo puede poner en una fogata, y se divierte de esa fogata. Entonces, ¿por qué es igual al korban? El korban lo hago solo por mitzvah, mientras que el aceite de trumah lo quemo con un beneficio, porque es diferente a otros aceites, que es permitido quemarlos, usarlos en yomtov y hacer una melajá, prenderlos en el mismo yomtov para mi propio beneficio. Como sabemos que och el nefesh es permitido en yomtov. ¿Cuál es la diferencia en el aceite? Entonces, de verdad, Tosfot trae la opinión de ri, que es solamente una prohibición de rabanán, y se aprende, es una extensión a la prohibición de la Torah de quemar un korban pasul en yomtov. Se extendió también y se prohibió el shemen de trumah, que está impuro. Pero hay otra opinión en el Tosfot, que dice que también cuando uno tiene un beneficio al quemar el aceite de trumah, no es considerado que uno prende el aceite o que uno lo quema para el beneficio, sino es considerado que uno quema el aceite para la mitzvah. Es considerado el aceite como un korban, como algo kadosh que pertenece a shulchan gavua, que es decir, kivihol pertenece al kodesh. Entonces, yo lo quemo no para el beneficio, sino yo lo quemo por la mitzvah. Y la Torah me permitió tener un beneficio de la mitzvah. Pero cuando la persona lo está quemando, cuando está haciendo la melajá de quemarlo, no lo hace para el beneficio, sino por la mitzvah. Y en ese caso, no es como el resto de las cosas que son permitidas en yomtov, que es cuando uno hace una melajá para el beneficio de uno, para ojel nefesh, y por eso es prohibido de la Torah. De todos modos, sigue la Gemara y pregunta, minán y mire, ¿de dónde aprendemos la prohibición de quemar un korban que está para azul en yomtov? Dice la Gemara. Ahora, ¿por qué tenemos el pensamiento que sí se podría quemar el korban en yomtov? Porque tenemos una regla, que cuando hay un S, una mitzvah que la Torah dice hacer, y hay algo lota que la Torah dice no hacer, y se contradicen, se chocan. En este caso, tenemos una regla que dice ese doje lotase. Cuando se chocan, entonces la Torah te dice cumple lo que te obligue, aunque por otro lado, te dije esa acción, en este caso no hacerla, en este caso, que se contradicen si la tienes que hacer. Entonces, como hay mitzvah, va eshtisroifu de quemar el korban que tiene un pzul, y por otro lado, hay una prohibición de melajá en yomtov, lota sumelajá. Se contradicen, en este caso, ese doje lotase, y pensaría que sí se puede quemar el yomtov. Entonces, por eso, tenemos que aprender de dónde, de todos modos, aprendimos que es prohibido hacerlo. Y la Gemara trae cuatro opiniones. Amar jizgía, vejentane de vejizgía, amar calo, aprendemos del pzul, velo totigu mi menú ad boquer. Está escrito, no dejar del korban hasta la mañana, sino comer toda la carne que hay que comer del korban antes de que llegue la mañana. Y sigue el pzul y dice, ve anotar mi menú ad boquer. Y si de todos modos dejaste el korban hasta la mañana, va eshtisroifu, entonces tienes que quemarlo. Y viene la pregunta, se ente el mudlomar ad boquer. ¿Por qué está mencionada otra vez la palabra boquer en el pzul? Pues ya está escrito, loto tiro uno ad boquer, ve anotar mi menú, va eshtisroifu, y si quedó él, quémalo. ¿Por qué está escrito otra vez? Va anotar menos ad boquer, va eshtisroifu. Otra vez se menciona la palabra boquer dos veces. Ma talmud lomar ad boquer, va akatub, te ilitenlo, boquer shanil eshtrefu. Dice chizgia, aprendemos de que la Torah, otra menciona la palabra boquer, que hay casos, que es decir, cuando es yom tov, que no lo quemas en esa mañana, sino le das otra mañana más, que es decir, te esperas hasta el día siguiente, y entonces lo quemas. Eso es Shabbat, Shabbat ve Shabbatov, ve lo olat hol ve Shabbat, ve lo olat hol ve Yom tov. Dice la Torah que, qué es lo que uno puede en Shabbat poner en el Mizbeach, que es decir, quemar partes del corban en el Mizbeach durante Shabbat, solo un corban que se hizo en Shabbat. Pero, sabemos que corbanot que se hicieron durante la, se hicieron en la mañana, las partes, los imurim que se ponen en el Mizbeach, se pueden poner también en la noche que sigue después del día que se hizo el corban. Dice la Torah, si tú hiciste un corban el viernes durante el día, no puedes poner los imurim en el Mizbeach en la noche cuando ya es Shabbat, por el que está escrito olat Shabbat ve Shabbatov, lo que se hizo en el Shabbat mismo. No, entonces puedes ponerlo en el Mizbeach y no lo que hiciste un día antes y también con respecto a Yom tov. Velolat hol ve Yom tov, también algo que se hizo durante el día antes del Yom tov, se sacrificó antes del Yom tov, no se puede poner los imurim en el Mizbeach cuando ya llega la noche y es Yom tov. Y aprendemos de aquí, dice Abay, así, si un corban que es kasher y hay mitzvah, ponerlo en el Mizbeach, dice la Torah, no lo pongas en la noche cuando ya empezó Shabbat o Yom tov, con más razón que un corban que hay un psul, que hay que quemarlo, no ni siquiera ponerlo en el Mizbeach, sino quemarlo, que no se hace en el mismo Yom tov. Ro ve Amar, opinión tercera, Amar Kras, aprende el Pasú, que se ha escrito, Sabemos que, como mencionamos, en Yom tov uno puede hacer melajot, que son para el beneficio de uno, y el Pasú dice, pero el Pasú dice ¿Qué aprendemos de eso? Quiere decir, uno puede hacer melajot para la misma cosa que uno va a tener beneficio, pero no para la cosa que machir lo que yo voy a tener beneficio, lo que me ayuda a tener el beneficio. Quiere decir, por ejemplo, uno puede hacer Shejita en Yom tov para comer la carne, para comer la carne, pero uno no puede afilar el cuchillo en Yom tov para hacer la Shejita. Como el cuchillo, la melajah que yo estoy haciendo en el cuchillo, el cuchillo mismo no es lo que me da el beneficio, sino el cuchillo hace la Shejita y de la carne yo tengo beneficio. Entonces, en la carne, la Shejita, que es en la carne, puedo hacerlo en Yom tov, pero afilar el cuchillo es prohibido, eso se llama machshirin, eso se aprende la palabra hu, levado, y hace la gente, pero la hu, aprendemos no machshirin, y también levado, que aprende la palabra levado, solamente hur, levado, y no que, ve lo mila, una brit mila que fue posponida y no se hizo el octavo día. Entonces, ya el bebé ahora, digamos, está sano y se quiere hacer la brit mila, pero ahora es Yom tov, dice que se sigue posponiendo y no se hace la brit mila en el día de Yom tov. Ahora, dice de Atiave Calvahomer, la página Kuf Jav, ahí se ha escrito, hay un calvahomer, ¿por qué aprenderíamos que sí se puede hacer la brit mila en Yom tov? Viene la palabra levado a decirte que no la hagas en Yom tov, y dice Robe, si brit mila, ¿por qué se puede posponer al próximo día? Dice la Torah, no hacerla en Yom tov. También aprendemos de esto, que el corban, que hay que quemarlo, que se puede quemar al día siguiente, tampoco se quema en Yom tov. Y opinión cuarta, Rav Ashi Yamar, Shabbaton ese, ve avele Yom tov ese velota haceven ese, doje etlota haceve ese. Dice Rav Ashi, ¿cuál era la avamina? Lo que pensamos que se va a poder quemar los corbanot psulin en Yom tov, porque dijimos que hay una mitzvah hace, va eshtizofo, de quemarlos, y por otro lado, el Yom tov es solamente un lav, lota sumerajah es prohibido ser un lav, y dijimos que cuando se contradice, se cumple el ese, dice Rav Ashi, como está escrito con respecto a Yom tov Shabbaton, aprendemos que no hacer melajah en Yom tov no es solamente lota hace una prohibición, sino también se cumple un ese, cuando una persona no hace melajah en Shabbat, está cumpliendo también un ese, es llamado isug ese, pero es considerado un ese, quiere decir, estoy haciendo una mitzvah. Entonces, resulta que el Yom tov no es solamente no hacer melajah, sino esta es como si fuera escrito, ese es el lota hace de no hacer melajah, dos cosas, no solamente lota hace, y la regla es que cuando hay un ese, como en este caso de Koemar el Corban, y enfrente de eso se contradice con otra mitzvah, que es ese y lota hace, que tiene dos mitzvot en ella, en ese caso no se cumple la mitzvah, por lo tanto, como el Yom tov escohecido, considerado también ese y también lota hace, mientras que quemar los Corbanot es solamente ese, en ese caso no se queman los Corbanot, y con eso terminamos la página Javdalet Amut Bet, muchas gracias, vea, atzlacham.